Este 20, 21 y 22 de diciembre se llevará a cabo en el Hospital Regional del Magdalena Medio una jornada gratuita de prevención contra la osteoporosis denominada Que no te rompa la vida, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde para personas mayores de 25 años. Bueno, efectivamente es una campaña de lucha contra, de prevención contra la osteoporosis en el marco del Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad que se celebró el pasado 20 de octubre. Estamos en todos los municipios de Colombia adelantando esta importante actividad y precisamente este 20, 21 y 22 estaremos en el Hospital Regional del Magdalena Medio adelantando esta campaña gratuita para toda la población mayor de 20 años. Esta jornada liderada por la Fundación de la Lucha contra la Osteoporosis en Colombia, Fundacof, incluye servicios como densitometría ósea periférica, consulta médica o con especialista en nutrición, lectura e impresión inmediata de exámenes y suscripción al proceso de seguimiento. Efectivamente, osteoporosis que no te rompa la vida. La estructura ósea es, digamos, en términos coloquiales el chasis de nuestro cuerpo. Un hueso fracturado por osteoporosis nos puede llevar a una silla de ruedas, nos puede llevar a la cama efectivamente o nos puede ocasionar la muerte. Una persona con fractura de cadera por osteoporosis solamente tiene un año de vida. Por eso es muy importante hacerse el chequeo, mirar cómo están nuestros huesos, el nivel de riesgo que tenemos de padecer la enfermedad y la posibilidad de fractura que podemos tener con esta enfermedad en los próximos 10 años. No se pierda esta oportunidad de conocer y mejorar su estado de salud en esta jornada gratuita que se llevará a cabo desde el 20 hasta el 22 de diciembre.